Bien, estamos siguiendo y estamos aquí en fronte al profesor Herrera, que es un historiador de Cartagena, que nos va a explicar algunos particulares de esta Catedral. Gracias. Primero que todo, bienvenido a Cartagena de Indias, la ciudad mágica, mística y surreal del Caribe colombiano. Estamos en el corazón latente de Cartagena en épocas coloniales, más conocido como Plaza de la Catedral, Plaza de la Quema, Plaza de la Inquisición o Plaza Mayor. Por eso, esta es la única iglesia catedral en América que la plaza no la tiene de frente, la tiene diagonal. Hay una rotura epistemológica en la dimensión del espacio arquitectónico. La torre es moderna, no es antigua. La iglesia es de 1612 y fue derribada por el pirata inglés Sir Prasid Roy. Y en el lecho religioso más importante de Cartagena, se ordenó sacerdote y el esclavo de los esclavos, San Pedro Faber. La puerta se llama la puerta del perdón. Y en el piso de la puerta hay dos palabras bonitas, Hanuacheli, puerta de cielo, y la radicendomus dei, casa de Dios. Para ingresar al reino de los cielos hay que salir purificado de la casa de Dios. Al fondo, el Palacio de la Proclamación, lugar donde se directó la independencia de Cartagena, el 11 de noviembre de 1811. Allí vivió el libertador Simón Bolívar, en el año de 1826. Por eso, la figura en el parque, que representa una dignidad para Cartagena, rendirle un tributo de honor al hombre que liberó a Perú, a Venezuela, a Ecuador, a Colombia y a Bolivia. Pero, también hay un elemento muy importante, que es, más al fondo, la famosa Inquisición de Cartagena. La Inquisición vino acá en el año de 1610 y duró 201 años. Perseguía los delitos contra la fe católica, herejía, brujería, hechicería, hablar inglés, hablar francés o ser judío. En Cartagena de India quemaron viva a cinco personas, todos hombres, ningún negro, ningún indio, ninguna mujer. ¿Por qué? Porque en los castigos se incluían la pena capital, pero también el destierro y la expropiación de bienes. Solamente personas ricas podían pagar todo el proceso, duraban 12, 13, 14 años. De ahí que esta plaza abraza con el calor cartagenero a nativos y a visitantes. Os mando un saludo para el lugar donde el caballero ilustre que nos visita hoy, que está filmando este video para reducirlo de la historia y para la democracia de la humanidad. Bienvenidos a Cartagena de India. Bien, profesor, gracias y fue un placer hospitarla en nuestro espacio, en nuestro canal de YouTube. Hasta luego, gracias.